Chicos, como dice nuestro productor, un pantallazo en la cocina. Vamos a ver un pantallazo en la cocina y qué es lo que vamos a tener el día para hoy. Ok, vamos a hacer como un kebab combinado con una tallin. Tallin de cordero es un plato de unas personas muy humildes. Mira, normalmente cuando vives en países árabes y tienes 20 años y no tienes mujer, tu vida es triste, hermano. No tiene mucho futuro que digamos así bien visto. Así que normalmente te tienes que funcionar tú mismo. Y es algo curioso que lo conocí cuando tuve la práctica profesional en Túnez. Es que las personas iban a los mercaditos y agarraban un plato de pobre que es el shoulder. Vente para acá, Fetucho, ahí llega. El shoulder o es la parte del hombro con el cuello del propio cordero. Un plato bastante que no tiene mucha carne, como puedes ver. Y es bastante económico, de hecho. Entonces ellos iban agarrando y le iban agregando un montón de especias. Y luego lo llevaban al mercado o a la panería comunal. Donde había un señor que se... el brasaman, le llamaba yo. Y el brasaman solamente se encargaba de las brasas. Ahí, sopla y sopla y sopla las brasas. Tú le entregas la tallín. La tallín es como una cerámica de barro. Donde tú agarras y... Tiene como una superficie que es como una chimenea, hacia arriba. Luego tú metías todos los ingredientes junto con el limón, no sé qué, ta, 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 ta. Y pues iba a trabajar al campo y a las 8 de la noche regresaba. Después de 8 o 9 horas laborales. Y tenías el cordero más delicioso de tu vida simplemente porque fue cocido a fuego lento. En esta ocasión no tengo tanto tiempo para cocinarlo. Pero vamos a hacer una receta bastante rápida y práctica. ¿Qué vamos a hacer? Ok. El cordero bota bastante grasa. Y esa grasa es sabrosa. Y eso es lo que estoy tratando de sacarle helado de acá. Solamente lo único que no utilicé fue la parte misma del cuello. Y después de ahí voy a tratar de sacar aquí, en esta ocasión, es todo su grasita. Mira cómo el dora la parte de la grasa, que es increíble. Es como la grasa, el chicharrón de un puerquito. Entonces el cordero se va bien conmigo, de hecho. Entonces, para crear su fondo es muy sencillo. Acá tenemos lo que trata de tener algo de carne. Agarramos una cebolla entera. Empezamos a saltearla. Luego vamos a agarrar un apio. Y normalmente cuando el apio se les pone así, lo único que tienen que hacer es limpiarlo. Hacia abajo. Igual el apio siempre se debe limpiar para hacer su sabor mucho más amable. Y lo que vas a hacer es que vas a sacarle todo el exceso de fibra al apio. Que hace que el sabor de él sea un poco como que a los niños no les gusta. Trozos grandes. Y va para adentro también. Mismo procedimiento con la zanahoria. Igual. No todos son perfectas. A veces vienen un poco mayugadas. Así que eso lo que puedes hacer, de hecho, es tratar de pelarlas. Si estuviera perfecta y tiernita, lo único que haría sería, con todo y cáscara, va para allá. Mismo procedimiento. Tres dientes de ajo. Y empezamos entonces a crear lo que es el fondo. O un caldo de cordero. Que va a quedar espectacular. Vamos a tratar de dulcear o de quemar ahí. Sacarle el fondo hasta lo máximo. Y el abaca. Acá está. Un poco de coñac para que nos vaya a acompañar. Y vamos a poder deslasear con un poco de vino tinto, de hecho. O puedes ver que lo que tienes que darle es un poco de tiempo. Y el vino tinto puede ser el clásico vino tinto que utilizas de cajeta. De hecho, la calidad del vino, que si te va a afectar o no en la receta, sí, sí puede afectar. Pero normalmente siempre se usa el vino más económico para poder cocinar. No un vino caro. Si tienes un vino caro, que se te puede, que se piensa, que se te va a pasar o que ya abriste, pues utilízalo para cocinar. Si no se ha vinagrado todavía. Ok. Vamos a sacar lo más posible. Quiso salir huyendo. Y vamos a agregarle. En este momento voy a parar la cocción. Un poco de coñac y de vino tinto. Ok. Coñac. Vino tinto. Y déjalo reducir rápidamente. Vamos a sacar todo esto de acá. Ok. Antes de empezar con el primer especialista, que es Paul. Paul ya está. Paul, primera vez que bateas en el primer turma al bate. Tiene espeso ya. Dos años aquí, eh. Ya, ya, ya tienes rango. Ya tienes rango, Paul. Ya mismo está de primero al bate. Ok. Vamos a marinar a nuestro shoulder o nuestro cuello de cordero. Y lo que vamos a utilizar es paprika. Y la gracia de esto es que el mercadito, el mercadito, el mercadito, iba pegado con todo lo que era la venta de los, de lo que eran las propias especias. Y encontrarse con todas las especias era bastante gracioso. Y comprarlo todo era bastante entretenido. Pues encontrar todo en una sola misma tienda. Un solo lugar, pues de hecho, y hacerlo de una manera artesanal era súper gracioso. Ok, comino. Y último, solamente le voy a agregar, son dos limones. Y que él empieza a marinar solo, solamente unos 10 a 15 minutos, porque luego va para el lado de allá. Lo que vas a hacer es que vas a tratar de amarrarlo en conjunto y tratar de sacarle la mayor cantidad de carne a esto posible, o lo que logras encontrar, de hecho. Y así puedes aprovecharlo del todo. Vamos a agregar un toque de sal, un toque de sal, orégano, tomillo en polvo, romero y perejil seco. Todo seco realmente, solamente mezclas. Diez minutitos para el lado de acá, para nuestro fondo. Una vez que redujo todo el licor, y me quedo solamente con los aromas de los dos licores que le acabo de agregar. Entonces vamos a comenzar a hacer nuestro caldo de cordero. Si tienes un poco de caldo de pollo, también lo puedes mezclar, o un poco de caldo vegetal. Ambos te ayudan. Y listo. Ok. Precisamente, nunca puede llegar a un hervor durante 10 a 20 minutos, que es lo que me precisa para poder entonces fortalecer el caldo lo suficiente. Para entonces agregar lo que es el propio cordero, fortalecerlo un poquito más, y agregarle un toque de caldo de pollo. Pues ahí mismo va a ser como un estupo, un braseado de hecho. Pero en una manera más fácil, en menos de dos horas, que es lo que ocurre por la mano. Acá tengo a Engie. Engie, ya tú te lavaste la mano, no quiero tu gastroenterita de acá. Ya, ya está bien, ya estamos tranquilos. Ok, ustedes van a preguntar, porque tengo a Engie. Engie es como un papá para mí, un papá de la calle realmente. Él, el papá, los hermanos, cuando tienes una hermanita también, que la quiero muchísimo, el señor Bato. O sea, tú tienes una historia familiar futbolista totalmente. O sea, de tu papá, que fue el que comenzó, ¿no? Sí, mi papá comenzó jugando en Plaza Amador. Ajá. Lo pasó en la selección nacional. Y posteriormente fue a jugar a El Salvador. Y ya después... Esa gran época del plaza, donde siempre reinaba y donde tú también formaste parte con tu hermano. Tú y Edir, Edir, los que no lo conocen tan bien, porque en la carrera de Edir fue un poco más callada que la tuya, que tú sí llegaste a la selección. Pero los dos participaron desde muy pequeños en las inferiores del plaza, llegando hasta ser campeones del Plaza Amador con la Liga Profesional de Fútbol Panameña, ¿no? Sí, sí, tuvimos muchos años. Yo tuve 10 años, mi hermano sí pasó un poco menos, pero estuvimos muchos años en el Plaza Amador, quedamos campeones, si no me equivoco, en tres ocasiones. Y representamos también al Plaza Amador a nivel internacional. Estuviste, tú estuviste en la Salles junto con tu hermano. Los dos están chapados, pero están son carácteres inteligentes. Yo creo que me quedé, de hecho, el que no puedo pasar. Pero, realmente, ¿cómo tú pudiste combinar lo que fue el fútbol y un consejo que le puedo dar a los pelados? Porque también tienes una academia de fútbol para los niños. ¿Y cómo pudiste combinar lo que es la seriedad y lo extenuante, que es una carrera como medicina, con los entrenamientos? Porque nunca paraste de jugar. Sí, mira, que una de las cosas que hice fue trazarme la meta, ¿no? Durante toda mi carrera fue bastante difícil. Si no, creo que ha sido fácil prepararme temprano en la mañana, entrenar, ir a la universidad. Ha sido difícil, ¿no? Pero nunca fue imposible. Yo siempre tuve la mentalidad puesta en que quería ser médico. Lo del fútbol era como secundario, pero bueno, se dieron las cosas a nivel futbolístico. Y poco a poco fui ganándome, como quien dice, un espacio en la Selección de Panamá, en los clubes. Y tuviste la oportunidad de salir al extranjero a jugar y como seguir, como desviarte de esa meta que tenías, pero no lo hiciste. Siempre te quedaste para estudiar medicina. Sí, tuve varias opciones de salir del país, pero no quise. Una de mis guías fue mi mamá que me dice no. Sí, la tía Soraya. Sí. Saludos para la tía Soraya, que también nos ve todos los días. Bueno, Egy, no me enseñaste a mí a jugar fútbol. Tú y tu hermano me enseñaron a jugar a mí fútbol, así que yo te voy a tener la oportunidad y en lo orden de enseñarte a cocinar algo a ti. Sí, entonces, mira, del lado de acá tenemos mantequilla clarificada. Solamente es el proceso de sacar todo lo que es el excedente o la nata de grasa y esto no va a volver a amarrar. La grasa es la gente que me hace amarrar algo o espesarlo. El proceso de cocción, dale hermano, que ya está rapidito. ¿Cómo es la cuestión? Acá, acá. 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 Ok, lo que vamos a hacer, bueno, por acá no hay problema. Lo que vamos a hacer va a ser un confitado. ¿Y qué es el confitado? Es el proceso donde algún tipo de proteína se cocina dentro de alguna grasa. Puede ser alguna grasa vegetal o animal como en este caso. Pero su cocción va a ser, en este caso el confitado, va a ser para poder sellarlo y también para rehidratarlo. Lo que va a hacer es que le va a dar un valor agregado al sabor del cordero. Y por ahí a los que no les gusta el cordero lo pueden decir, bueno, así que dame un favor ahí, ponte eso por ahí. Gracias. Vamos a ponerlo ahí. Subimos el fuego, como quien dice. Exacto. Ahí está. No me da quemado. No, no, no. Hermano, tú jugaste en un estadio lleno, final de la Copa de Oro, y tú te vas a dar, amigo, ¿qué pato? ¿Cómo fue esa sensación irte a penales contra Estados Unidos? Bueno, mira, yo salí, creo que fue en el segundo tiempo, no tuve la oportunidad de patear penaltis, pero por primera vez veía un estadio tan lleno como en aquella oportunidad. ¿Cómo se escuchaba eso? Se escuchaba, era contra los americanos, y eso nada más era el sonido de los gringos, nada más. Nosotros, nosotros éramos... Pero si tú, en ese tiempo estaba Juan Ramón Solís, estaba Gavilán, tú en esa mitad de la cancha soñada, ¿no? Que era un manejo increíble con Puchito y el que controlaba... Era Blanco, Blanco Gavilán. ¿Maxparla no estaba ahí? No, Másparla no estuvo, Penedo, Penedo sí estuvo, Puchito Medina y Patón Fili, y adelante Matador Tejada con Jorge Delis. Con Jorge Delis. Tremendo, yo todavía me acuerdo... Tremendo equipo. A mí se me hubiera ahogado las piernas, yo estaba nerviosa acá, él lo estaba viendo desde un barco. ¿Cuánto tiempo tenía mi edad? ¿No? ¿25? 24. ¿Cuál fue tu mejor experiencia hoy por hoy? Que, sabes, me encanta el fútbol, sobre todo si estamos hablando con un ex de la selección nacional, que tú dices que, wow, este fue tremendo partido. ¿Qué es tu experiencia? En lo personal, fue el primer partido de la eliminatoria contra El Salvador. ¿Por qué este partido lo recuerdo? Lo recuerdo primero porque, obviamente fue el primero, recuerdo que en ese partido uno de los salvadoreños me pega dos puñetes en la cabeza y me rompe la cabeza, y quedamos con un jugador menos y, aún así, el equipo dio la batalla, quedamos empate en el primer partido, primera vez que salíamos al hexagonal final de la eliminatoria. Entonces, es uno de los partidos que más me marcó, ¿no? Para seguir trabajando poco a poco. ¿Qué se siente estar, bueno, cuando te sacan porque estás herido o por algo, pero el partido debe continuar? Yo siempre me pregunto, ¿a dónde se sientan los jugadores que salen? ¿Estás ahí en la banca o tienes que ir a otro lugar por regla? No, no, es ahí, a un costado de la cancha. ¿Y no te dan ganas como de meterte en este partido? Sí, de una vez, de una vez. Inclusive, en ese episodio que yo le decía al doctor Gerardo Martínez, que todavía sigue siendo el médico de la selección. Que es porque me recuperó la rodilla, pasé puño, que me lesioné el graso todavía, ¿viste? Yo le digo, póngame algo rápido, que yo necesito entrar, póngame algo rápido. Y creo que me puso una gas, una cuestión y volví a entrar. Sí, porque la adrenalina, ¿sabes? Sobre todo en partidos tan importantes. Sí, correcto. Fluye y de repente ya después, cuando ya se acaba el juego, cuando ya todo el mundo está contento, entonces empiezan a salir los dolores y todo aquello, ¿no? Ahora yo te quiero preguntar, pero es en la final, porque yo me imagino, ni siquiera me puedo imaginar jugando esa final contra el Trabajo Sonia en casa de ellos. ¿Usted se escuchaba, ni que pase un pase de qué, el patón? No, no se escucha, no se escucha. No se escucha nada, o sea, todo tenía que verse, todo tenía que estar muy pendiente. Hay mucha química, tiene que haber mucha química en el equipo, ¿no? Sí, se habla más que nada cuando nos acercamos, se habla muy de cerca. ¿Y qué se transmitía? O sea, ¿qué tú sentías en esos momentos cuando pasaba el primer tiempo, tú saliste en el segundo tiempo, ¿no? A la mitad, creo que fue, un momento antes. Sí, creo que fue. Un momento antes, en el 70. Por ahí. Me dice, muy buena, muy buena, hermano. Y estaba en tu casa, de hecho. Pero, ¿qué tú sentías a medida que iba pasando el tiempo y ustedes se iban en empate contra Estados Unidos y ustedes teniendo ocasiones de gol y aguantando contras todavía? Mira, que nosotros inclusive pensamos en que íbamos a ganar, porque ya lo que habíamos hecho anteriormente, ya lo habíamos ganado a Colombia dos veces. Colombia con un equipo muy fuerte, Colombia. Y lo habíamos derrotado, lo habíamos dejado en la ronda anterior. O sea, teníamos esa esperanza de poder jugarle de tuba a tuba a los norteamericanos y poder ganar. Pero transcurre el partido, uno va cogiendo más confianza, uno va tomándose las cosas más con calma, la adrenalina va a calmándose un poco y uno dice, vamos a jugar, como quieren decir, de tuba a tuba. Y le jugaron de tuba a tuba, por eso ya recordamos ese gran partido. ¿Con quién de tus compañeros, de tus compañeros, tú tenías como la mejor mancuerna en cancha? En la selección con Alberto Blanco. Ok. Alberto Blanco, sí. Ese es el compañero que tú sabes. Siempre hay un compañero que tú lo miras y tú dices, él no me tiene, no tengo ni que decir nada, ya sabe lo que yo quiero hacer, qué jugar, etc. Es así, en el fútbol. ¿Y quién fue el que más te enseñó? ¿Quién más me enseñó? En realidad, los técnicos que pasaron. ¿Cuál fue el técnico que más te dejó algo? Que por ahí, Miguel Ángel Mancilla. ¿Mancilla? Sí, a pesar de que ya fue un técnico que pasó muy rápido por la selección y todo, se aprende mucho. Y otro de los técnicos que por ahí me enseñó bastante, fue un argentino que, bueno, se me escapa el nombre, que damos campeón en Plaza Armador, que él siempre nos, o sea, básicamente nos enseñaba mucha táctica. Hay mucha gente, y todavía cada vez que juega a la sele, Panamá se paraliza, todo el mundo tiene la esperanza y yo creo que también ese es tu sueño, debe llegar a Panamá a un mundial. Tú, que eres ex selección nacional, que debe ser muy emocionante para ti ver hoy por hoy jugar a nuestra selección. ¿Qué le tienes que decir a los fanáticos? Que a veces como que son un poco pesimistas a la hora de apoyar a la selección. Bueno, yo siempre soy partidario de que todos tenemos que expresar nuestras opiniones, ya sean buenas o malas, tenemos que aceptarlas. Más que nada porque uno, se podría decir que somos figuras públicas, estamos expuestos a muchas cosas, pero que al fanático no se desespere, porque muchos tenemos la fe de que vamos a ir al mundial, de que vamos a llegar en algún momento, que esta es nuestra nueva oportunidad, tuvimos a un paso de ir en el pasado mundial. Pero que veo esta selección diferente a todas las anteriores. ¿Qué tiene esta selección? Tiene la combinación, tiene la combinación de experiencia con juventud. Esta es la combinación perfecta. Y que la mayoría de los jugadores ya tienen ese roce futbolístico en el extranjero, en el exterior. Y que les va muy bien además en sus clubes respectivos. Exactamente, tienen buen nivel futbolístico y eso ayuda bastante a la selección. Estamos acostumbrados nada más que queremos ganar, ganar, pero tenemos que saber que hay que ser pacientes, que somos una... Los puntos valen. Los que los puntos valen. Y que para poder ir al mundial tenemos que sumar de a poco. Y hay que comer bien también para ir para el mundial. Pastita, pastita, como dice la canción. Antes de irnos al corte comercial, Engie, te quiero decir que bueno, vamos a agregar, te recuerdas al caldo cordero que estabas viendo como se hacía. Bueno, ya está listo. Y lo que vamos a hacer es solamente colarlo. Y una vez que lo cueles... Eso se ve bien. Eso se ve bien, hermano. No te puedo afraudar, hermano. Después de eso vamos a colarlo y vamos a dejar que el tiempo, pasito a pasito ahí, haga su trabajo. Vamos a cocinarlo, vamos a taparlo, vamos al corte comercial. Yo le aseguro que vamos a ir con mejores temas, muchos más temas. Bueno, gracias por estar aquí. Gracias a ustedes. Un placer tener al doctor Engie Mitre, selección y doctor aquí en la casa de ají. Vamos al corte comercial y ya regresamos. Si no la escucharon, síganos en arrobalajitudida y probablemente eso vaya a quedar grabado. Si no, yo lo voy a subir. Yo voy a pedir toda la grabación de esto. Quedó bien final apelada. Así de como reina de calle arriba y calle abajo de la tabla. Ok, de lado de acá, tenemos a nuestro nivel el cordero, el cuello del cordero, casi listo. Primera cocción, ready. Normalmente, en verdad, te lo juro, póngalo al horno durante seis horas y va a ser mucho mejor. Vente, Petucho. Y mira, ¿ves cómo pasa todo el cuchillo sin poner problemas? Y ya uno lo trae, es que lo empiezas a echar. Empiezas a separarlo y ya vas a tener un rico cordero. Lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a ponerlo del lado de acá. Aquí. Tranquilito. Ok. Aquí está. Ahí ya pesca todo, para ver. Todo está pescado ya. Y mi buen amigo, Jorge, me va a ayudar a mecharlo. El lado de allá le agrego un poco de más caldo para que cuando lo meches, que estás esperando, él siga retratando. Sí, calienta las manitas. Vaya, vaya. Jorge me está ayudando, me va a ayudar a mecharlo. Ok. Mi salsa. Esto se va a convertir después de mi salsa. Vamos a ponerlo del lado de acá. Tranquilito. Vamos a hacer satsiki. Sencillo. Yogurt griego. Natural. Por ahí despierta, por ahí despierta la Marcela. Griego, porque ella piensa que es griega. Está ella y Andrómeda. Y Zeus. Ahí ya. Ahí yo, no, no, lo que pasa es que ella fue una vez Santorini y ella es griega, la riosa griega. Yo no fui una vez a Santorini. Yo los tres últimos años he estado en Grecia, tienes algún problema con eso. Y este año voy de nuevo. ¿Te dio rabia? Yo lo sé. Me tiraste la GoPro. Yo no tiré nada, tú sigue cocinando. ¿Dónde está mi GoPro? Seguimos con la receta. ¿Dónde está mi GoPro? Alexi, vamos a seguir cocinando, por favor. A la gente no le interesa tu cámara. ¿Qué más vamos a hacer? Tiraste mi GoPro. Mi GoPro está allá abajo, tirada, recuérdela, por favor. No puedo con esto. Usted se imagina yo andando con Marcela. ¡No! Eso me da un derrame. Me da un derrame. Eso, eso dañaría toda la bioquímica de mi cerebro y probablemente y probablemente me vea con depresión infantil, bipolaridad, amnesia, todo. Ok, aceite de oliva. Todo y negra no va. Aceite de oliva. En la cocina de ají, extra virgen. Te recuerdo. Ok, vamos a agregarle hojas de menta. Ok. Un parcito de hojas de menta. Buena vida, buena vida. Una cucharadita de ajo chiquita y pepino. También necesitamos. Cucumber. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo se llama eso? ¿Qué estás haciendo? Oye, si soy con región. Ah, estás haciendo satsiki. Ahí está. ¡Ay, ay, ay! Ok. Me gusta, mira su video. No, me estás atribuliciando un ratito. Eres payaso. Ok, le sacamos. Qué rico. Mira que yo no sabía hacer satsiki. Me estoy enterando cómo se hace el satsiki. ¿Qué es esto? Ojo de menta. Al satsiki se le echa. ¡Wow! Estoy impresionada. Me puedes buscar lo que usted quiera, querido. Dos limoncitos, por favor. Yo te voy a hacer el approve de este satsiki. A ver qué tal. Ok. Oye, vamos a agregarle limón, chef. Una cucharadita. De la nada tengo hambre, querido chef. De la nada tengo hambre. De la nada, ¿verdad? Aquí está. ¿Necesitas que te parta el limón por la mitad? Yo me traje la vasija más bonita que encontré. No, dame otro limón. Para la cocina. Me dice. Otro, ok, va. Solo ese. Vamos a agregarle un limoncito. Buen pote de limón. Ahí está. Ay, 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 mira lo que encontré aquí. Me encontré algo mal parado. Mal puesto. Ok, un trobesito de sal. Ok. Sal para el tzatziki. Y viene el ruido. Usted tápese los oídos. Ahí va. Ahí va. Agua, no. No, nada, yo no llevo agua. Nada más tienes que esperar que logres machucar a agarrar a todos. Tú culéalo, sí. Déjalo, que lo va a agarrar con calma. Ok. Claro, tranquilo, lo va a agarrar. No tengas miedo. Tranquila. Ok. Déjalo tranquilo. Aviste. Ok, de lado de acá. Y va a quedar contenta. Ahí sí va a quedar contenta. A ver. Allá. Vas a dividirlo con un poquito más. Un poquito más. De aceite de oliva. Ahí está. Y ahí lo vas apoyando. Te voy a ayudar, mira. Ahí está. Primera vez en la vida que entendí para qué sirve esto. Es fallarles cosas mientras están dando. Ya sé por qué Marcela es en ella. ¿Por qué? Y ella está contenta porque ella se puso los zapatos de Zeus. De pan. En esta cocina no hay respeto. Déjame. Y también está la película de 300. Cuando sale maníquen, This is Sparta. Bueno, el balet dio frente a los zapatos de Marcelo. Alexi no respeta. Aquí no hay respeto en esta cocina. This is Sparta. A mí no me molesta que él se ría. Me molesta que la especialista se ría, Erika se ría y los camarógrafos se rían. Ustedes me la van a pagar. Sigo. Listo. Ahí va. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este satsiki? No me estoy riendo. Esto es un programa serio de cocina. No me da risa. Estoy seria. Luego la ha casado a lo mismo que Marcelo. Mongol. No me da risa. No me da risa. No soy familia de leonidas o nada de estas cosas. Seriedad a esta cocina. Ya, se acabó. ¿Y esto cómo se abre? Quiero saber si el satsiki quedó bien. Respira, ¿por qué eres así con Marcelo? Alexi, ¿todo bien? Deja que yo te agarre. Yo lo agarro bajando. Vente. Tras que la pobre te está ayudando. Yo estoy probando. Yo te voy a dar el gusto bueno. Espérate, déjame arreglando. Yo te voy a decir. Está como verde esa. Sí, sí, sí. El satsiki no es blanco. Sí, espérate que está... Déjate hablar. Estamos probando. Yo te digo. Pelado. ¿Vas bien? ¿Viste? Gracias. Yo también soy familia en Ébola. Eso. No me respetan. No me respetan. Ok, seguimos. Qué rico. Tomadito cherry. Vamos a agarrar y vamos a agarrar los tomaditos cherry bien maurito. A ver. Y voy a, en vez de utilizar pasta de tomate. Ajá. Se siguen riendo de mí. Ajá. No. Y te rías en la casa también. Me voy. Se fue. Por el tomadito cherry. Tomadito cherry. Ajá. Tomadito cherry. Ya. Déjame, Marcele. Escúchale. Yo. Déjame, Marcele, yo. Déjame, Marcele. Yo no he dicho nada. Te conozco, Marcele. Yo no, yo dije la verdad. Tú viniste para acá y que la más seria pero tú vinieras con el corrinche porque tú eres como las niñas. Te encanta el corrinche. No, yo vine aquí a poder seriedad como un productor en representación de mi queridísimo productor Gustavo Luna que necesita que el programa fluya y que ella te... Bueno, estás fluyendo. Yo no te lo... No es que te trabaste aquí, Titi. Y yo pensaba que te ibas a dar como una cosa. No podía. Y que si... No, es que si a ti te da algo en la mitad de la receta ¿quién continúa con esto, Jorge? No. Ok. Tomadito cherry. Ok. Tomadito cherry. Voy a arrotizarlo. Marcele, Marcele. Marcele, Marcele, Marcele. Porque ya viene. Ella vuelve. Es que ya va a comer. Ahora yo la arreglo con un platito de comida y a ella le voy a una bachita. Ok. Ok. Tomadito cherry. Rostízalo hasta que se vaya a convertir en una pasta de tomate y ya lo... Pero ya te pasa aceite de oliva. Aceite de oliva. Le voy a agregar pimentón rojo y le voy a agregar unos dientes de ajo nada más para que le dé color a mi salsita de acá que esto va a ser lo que va a rehidratar nuevamente la carne. Es muy saboroso. ¿Cómo? Ya esto huele a... Huele a la huele. Sí, ya lo huelo. Ya lo huelo. Ya lo huelí. Ya lo huelí. Huelo. Ok. Y ya estamos aquí prácticamente listos. Vamos a solamente dejar que se siga rotizando, machacarlos a los amiguitos. Que quede como guay y todo. Sí, yo quiero destrozarlos todos vulgarmente. ¿Por qué? Porque me gusta así. O sea, no me gusta hacer una pasta por más que se destroce, golpearlos. Hay que hacer para que se sienta. Dale así. Mira, hasta ese estrés hay que estar ahí de balde. Mira, ¿ves? Sí, para estar ahí de balde nada más. Yo nunca estoy de balde. No, yo sí. Es el momento que me gusta estar en la cocina nada más así como sin hablar. Entonces nada más lo golpeo un poquito para más ayudarlos, ¿no? Ok. Te casi le salpí con el amarógrafo. Sí, al fetucho. Al fetucho. Un poquito más. Pasa que fetucho tiene buenos reflejos. Está clarito el helado. Claro. Oye, en Argentina. Dale. Pero me gustó. Vamos a agregarle ya por último. Me quemé. Vamos a golpearle unos golpecitos ahí para liberar todos sus sabores. Un poquito de calvo. Un poquito de dientes. Una cucharadita de dientes de ajo. Vamos para la vaca de nuevo. Y ya esto huele sabroso. Esto va a ser como el acompañante. Vamos a rescatarle todos los sabores que se quedan pegados. y listo. Un poquito más de dientes de ajo de caldo de cordero y vamos a ponerlo para acá. Y nuevamente vamos a seguir la cocción de este caldito del lado de acá. ¿Y eso qué es, flaquita? Mango, no encontré cuchillo y lo corté con un haya que tienes ahí. No tiene nada malo, ¿verdad? No tiene nada malo. Y esto, producción. Sí, sí, tal vez eso no te salió. Tiempo, tiempo. Hay chévere, hay chévere. Quiero decirle a esos chicos realmente es una gran técnica. Es mi primera, como decía, era mi primera vez que un reto, así normalmente en la cocina toda se parece bastante y a una vez que tú dominas alguna cierta técnica. Es el primer reto que no puedo lograr. Está bien difícil hacer y tienes que sacar bastante músculo para darle a esa plancha fría. La plancha está a menos 10 grados centígrados. O sea que si ellos agregan la mezcla para hacer el helado, que es una leche infusionada con la esencia que tú le quieras dar, inmediatamente te tienes que darle con las espátulas y no se pega. Es muy ultra difícil. En verdad, mis respetos hay chévere, sigalos en sus redes sociales. Me gusta, pero espera, háblame lo sabor riquísimo. Riquísimo. francés, es pura francia. Por supuesto. Hay fluido en tu vida. Yo creo que también con la chica, si no me meten dos cocorrones porque ella me manipula así. Alexi, ¿dónde? No, mentira, si no me hago esto, me regaña. Tiene cara que es así, ella es bella. No, sí me regaña. No, eso es más amargado que yo. No, no, no. Está manipulando. Está manipulando. Se hagan por se hagan. ¿Qué vamos a hacer ahora? Ok, veo pita, veo salsiki ya listo, está buenísimo. Ok, vente para acá, Fetucho, dale la vuelta a esto, flaquita, mira cómo está. Ok, mira eso cómo está ahí, que está el cordero súper delicioso. Bien, chévere. Ok, para acá unos garbanzos precocidos, estos son de lata chicos, en verdad no tienen tiempo de cocinarlos por mucho tiempo en sus casas, si no lo único que tienen que hacer es cocinarlo por dos horas aproximadamente, no enfoque el fregadero que lo tengo bien sucio ahorita mismo. Ok, y vamos a agregar salsa tahini que es salsa de sésame, vamos a agregarlo un poco más, me cortan los dos limones, Marce o Erika, porfa. Del Erika, yo estoy revolviendo el cobradero. Un toque de aceite de oliva y vamos a hacer nuestro limbo casero. Si cortaste el dedo. Pásame el asal. Yo he cocinado en esta cocina, y recuerdo que en esta cocina yo he cocinado. Ay, Dios mío. Ay, le estamos echando sal al tahini con qué? No, limón, limón, limón abuela. Limón al tahini con qué? Con aceite de oliva, no déjame eso para allá. Tahini con aceite de oliva y la abuelita se llama garbanzos. Ah, son garbanzos. Ok, y luego de esto lo que vamos a hacer es que vamos a procesarlo. procesen bien. Ok, métense un poco. Necesitamos un poco más de tahini. Decidí no tocar el tzatziki porque Erika casi se lo come todo. Me pasan un poquito más de aceitito, flaca. De oliva? Tzatziki, sí, por favor. Mentira. Aceito o tzatziki? No fue Erika, ya no vamos a, ya Erika y yo no vamos a tocar el tzatziki, está desapareciendo. Oye, queremos recordarle que la próxima semana vamos a estar celebrando nuestros dos añitos en el aire, así que muy pendiente, tenemos muchísimas sorpresas para ti, así que estar muy pendiente desde las nueve de la mañana. Vamos a celebrar todos los terribles dos, canciones grandiosos, gracias a, sabes, que siempre nos sintonizas y que siempre nos tienes presente en tus años. Nosotros hablándole a nuestra televidencia acá y yo haciéndole caritas, dije, el aniversario y los queremos y él prende la procesadora de alimento. Pero no quiere, no quiere que te alimente? Era un momento romántico con ustedes y él lo dañó. Señores, quizás que mis detalles vienen de la cocina y yo tengo que terminar de trabajar para poder alimentarlo y tengo mi, mi, ok, ajá, un poquito más, procesaste la cosa. Le hace falta más aceite. Le hace falta un poquito de aceite. Eso nos da un poquito más, Titi, le ha echado todo el aceite de oliva. Medio litro, dale, Titi. Ok. Eso siempre te hace la intriga, Alexis. Calla. Te estás despejorando el bullying que le acabas de hacer. Ok. Ok. Muévete, muévete. Esta segunda temporada usted no va a proponer equipo industrial y cosas así como que se demoran en medio. No, porque la señora en la casa también tiene que experimentar o tú tienes que experimentar. Ya sé por qué no le gusta la cocina a veces. Si me demorara diez minutos haciendo un taín en mi casa, ¿no? Pero sí, yo me demoraría como veillito. Claro. Porque soy muy impaciente. En la vida, como dice mi hijo más grande, paciencia. La paciencia no es mi virtud favorita. Ok. Ok, vamos a ponerle. Como me dijo mi amiga, haz las cosas con amor. Usted mientras a procesador está haciendo bulla y haciéndole la vida imposible, usted piense en el amor que le va a meter cuando usted se coma eso. Usted dele y tenga paciencia. No sea como Alexis. Sea paciente. Ajá, dale Alexis. Va de nuevo. Este es el último chance. ¿Pusiste más taíni? Más taíni. Ok, cierra. ¿Cómo? ¡Hora! Ay, ya realmente el taíni es pa' aquí y realmente si lo quiere más procesado, procesa usted en su casa. ¿Qué le pasa? Oye, te voy a pegar y eso es por usted, querido televidente. Exacto. Ok, vamos a probarlo realmente antes de servirlo. No, porque le pegamos un poquito de grosero y después nos dicen a nosotros en redes que pobrecito Alexis que dejemos a Alexis en paz que eso no se hace con el compañero. Ustedes no saben lo que estamos tratando nosotras aquí. Ponemos en el fondo un buen toque de humus. ¿Ven? Un buen toque de humus. Mucho humus. Exacto, mucho. En verdad sí me gusta poco. Al mío no le pongas tanto humus. Ok, viene el tzatziki natural. Al mío ya le bastante tzatziki. Qué bastante, sí, ya se acabó. Ya se lo acabó todo. Ya te lo comiste todo. En serio. 250. Esa es la venganza del aguacate porque la ves pasada y no se me olvida que te comiste la mitad del aguacate que me había guardado Alexis. Yo me comí la cáscara, lo que quedaba en la cáscara probando, pero me hice dañando. Te comiste mi aguacate. ¿Verdad Alexis? Nunca come. Ok, y ahora viene nuestro cordero. Le pusimos tzatziki tzatziki y ahora corderito, papá. Ok, al cordero. Me gustan esto donde lo estás sirviendo. Gracias, jefa. Ok, un poquito de perejilcito. Un poquito, un pocotón de perejil. Muy bien. Un poquito más. Ajá, mucho más. Muy mucho más. Tú dale, pero dale todo porque si esto no se puede desperdiciar. ¡Rico! Y también recuerden que todo esto, si tú quieres hacerlo en tu casa, lo puedes ver en nuestro Facebook, también en Facebook Live, en YouTube, en todos lados estamos. También postean las recetas. Tú simplemente haz clic y mira todo lo que estamos preparando para ti con mucho amor, con mucho cariño para que hagas platos diferentes. Nunca come. Ok, cilantro nada más. Regálame cilantro, Barnes. ¿Cuál es este de acá? Cilantro. ¿Qué? Tienes años que lo utilizo aquí. La idea es que lo pumpes. El cilantro que yo uso es el otro, es el que crece en la casa de mi abuelita, que la hoja es larga. No, no, no hay un solo cilantro. Uno es culantro, el otro es cilantro. Ah, entonces yo digo culantro. Ok. Tú me entendiste. Cilantro. No, el mío no le echa mucho cilantro, Alexis. ¿Oíste? Échale poquito. Ok. Cilantro. Cilantro acá. Poquito cilantro. Ajá, ya, así, ya, ya, así no me eche más. Y bueno, esta sanziquina se lo voy a comer. Y bueno, ¡Voilá! ¿Cómo se llama este plato, Alexis? ¿Ah? Por lo bonito. Acá, vamos. Alexis, como te dice Elía. Alexis. Alexis, ¿Cómo se llama el plato? Este es, realmente es como un natalín con un falafel, de hecho, relleno. ¿Algo diferente? Usted sorprenda a su pareja haciéndole algo totalmente fuera de lo común con la receta de nuestro chef, Alexis. Gracias por estar en el día de hoy. Arroba la hija de tu vida. Recuerda, la próxima semana estamos desniversarios. Empieza a mandar tus saludos, empieza a decir lo que te gusta, lo que no te gusta de ají, arroba la hija de tu vida, como siempre, arroba erica nota, Marce Barnes, Asitón 05, Yossi Jiménez, arroba, Yossi Jiménez, ajá, y arroba el ají de tu vida y tenga usted un excelente fin de semana y lo vamos a extrañar, será hasta el lunes. Quiero tus besos, te tengo.